¡Caray, Moisés! Eres el primero que me presenta la tarjeta CONASUPO. Sí, don Celso. Esta es mi tarjeta electrónica CONASUPO. Ya verás, la tarjeta simplifica los trámites. Además, con ella puedo adquirir mi consumo mensual autorizado. ¿En dónde? Y con la marca que más me convenga. CONASUPO celebra sus 60 años lanzando la tarjeta electrónica para industriales de la masa y la tortilla. Esto es algo para darse taco. CONASUPO